Hola a todos fantasmitas, bienvenidos a mi canal hoy viernes, como ya les había dicho, ya se los había prometido y para que vean que sí leo sus comentarios, sí leo sus peticiones y obviamente tomo en cuenta todo lo que me dicen ya querían una historia de Whatsapp, por ahí por mis redes sociales, por todas, no me limité a Instagram les puse tanto por Instagram, Facebook, Twitter, una encuesta de si querían esta historia de Whatsapp temática o normal y por bastante ganado temática, así que vamos a probar qué tal funcionan estas temáticas a ver si a ustedes les gustan, así que pues yo confío que les guste esta historia inspirada en esa película y pues sí, regálenme un like si les encanta este tipo de historias, los espero por mis redes sociales para que ustedes también puedan contribuir con las encuestas que les pongo, qué videos quieren ver, etc. También recuerden que subí un video el miércoles y pues también mañana sábado y el domingo también habrá videos para que los esperen, ahora sí, ya no voy a hablar más, vamos a seguir con la historia. Oye, ya llegué y no estás aquí. No pude ir, perdón. ¿Por qué? Ya sabes cómo es mi mamá. Después de lo que le pasó a tu hermano me tiene encerrado como si mi casa fuera una cárcel. Gracias por recordármelo. Y no solo es por Georgie que estoy aquí, nadie va a morir ya. Para ti todo es por Georgie siempre. Como sea. Es que ahora sí estoy preocupado por Betty. Ya sé que te gusta, pero creo que estás llevando esto muy lejos. No te va a hacer caso de todos modos. ¿Es en serio? Nadie ha oído de ella desde el fin de semana. Ya conoces a sus papás. Siempre le quitaban su celular. Esta vez todo se sintió diferente. Solo dime, ¿en dónde vas a buscar según tú? ¿Estás por el río? Sí, casi llego a las alcantarillas. A las alcantarillas es una pésima idea. Pésima, pésima idea. ¿Por qué? Todos sabemos que llegan cochinadas raras ahí. Sí, cochinadas, literalmente. En serio, son aguas negras. ¿Aguas negras? Sí, básicamente orines y popó. Estás metiendo tus zapatos en millones de litros de la pipí de todo Derry. No está tan mal. De hecho hasta huele un poco a algodón de azúcar. Claro que no. Creo que hay algo mal en tu nariz. Además de todas las cosas asquerosas que hay en las alcantarillas, hay millones de bacterias. ¿Has escuchado sobre las infecciones? Pues donde estás es el nido. Gracias por infectarnos a todos ahora. Deja de molestarme. Bueno, ¿pero por qué estás en las alcantarillas? Pues por el río fue la última vez que vieron a Betty. Y no hemos revisado ahí. No creo que debas estar tú solo ahí. El plan original no era así. Es una mala idea. Mala. Muy mala. Será rápido. Solo quiero ver que no esté por aquí. Ok. ¿Dónde estás ahora? Estoy buscando cómo bajar a otras alcantarillas. Llovió y está todo enlodado. Es difícil caminar. Qué asco. Se ve súper divertido. Uh-huh. Espero que llevaras mínimo tus botas de lluvia. Sí. Y también traje una lámpara y una cuerda. ¿Cuerda? ¿Para qué cuerda? Me pareció buena idea traerla. Ah, sí. Súper inteligente decisión. Si no vas a ayudar de déjame en paz. Tú no trajiste nada. Incluyéndote a ti. Ok, ok. Perdón. Ok, ya. Ya encontré un camino. Espera un poco. Ha pasado algo... Algo un poco extraño. ¿Qué? Tomé una foto para enseñarte dónde estaba. ¿Pero qué diablos es eso? No hay nadie aquí cerca. Y no había nadie cuando tomé la foto. ¿Tal vez alguien te siguió para molestarte? Por tu bien, que no sea Henry. No creo. Juro que no hay nadie más aquí. Pudo haber corrido después de que tomaste la foto. Supongo. ¿Seguro que no quieres venir acá conmigo? No quiero flotar solo. No puedo. Mi mamá viene seguido a revisarme. Me sorprende que no me haya quitado ya mi celular. ¿Cómo que no quieres flotar solo? Perdón. Se escribió otra cosa. Quería decir que no quiero caminar solo. ¿No le puedes decir a los otros que vengan? No. Ya están todos encerrados. Recuerda que el toque de que es a las 7 pm. Sin excusas. Sí, ya lo sé. Se asustan por nada. ¿Por nada? ¿Sabes quién le ha estado asustado por nada? Georgie. Así que no me digas que se asustan por nada. Ok, 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 perdón. No lo tomes tan personal. Ya lo sé. Es que estando acá hace que me acuerde de todo. Deberíamos todos de venir acá abajo. Mira, encontré el mapa de la ciudad. A ver si te ayudan algo. Pues sí, pero no le encuentro mucho sentido. Vas a tener que venir a ayudarme a leer ese mapa. Mi mamá se va a poner loca si salgo. ¿Y qué? ¿Te va a castigar? Wow. Niños desaparecen y mi hermano está muerto. ¿Qué pasará cuando termine como Georgie? ¿Uno de nosotros? Ok, ya, está bien. Pero trataré de llamar a los demás primero. Eddie, ven tú ya ahora acá. En el camino les llamas. Yo sé que estás enojado por tu hermano, pero no necesitas portarte como tarado siempre. No, no es solo eso. Parece que ya a nadie le importan las desapariciones. Es asombroso. ¿Asombroso? Sí, o sea, asombra que a nadie le importe. Se está haciendo oscuro. Necesito tu ayuda. Estaré ahí pronto. Mi mamá se acaba de meter a bañar. ¿Dónde estás? ¿Contesta rápido o me largo? Juro que alguien viene siguiéndome. ¿Qué demonios con este globo rojo atrás de mí? Estaba aquí flotando y cuando lo grabé voló hacia arriba y se fue. Así pasa. Muchas cosas flotan acá abajo. ¿Qué? ¿En dónde estás? Prende tu linterna. Ya te vi. Gracias Dios. Ya estaba por irme. Ve hacia la alcantarilla. Creo que escucho algo adentro. Toma fotos. ¿Para qué? Para que puedas ver más lejos. Creo que ya vi tu flash. Espérame. Está oscuro aquí. Claro, Eddie. Ya esperé mucho tiempo por ti. Entonces quédate quieto. Ya voy. Prende tu lámpara. Corre, Eddie. Te veo. ¿Pero qué es lo que está enfrente de ti? ¿Es un globo? Vámonos de aquí. Hay ratas muertas. Estamos esperando, Eddie. Todos flotamos. Vamos. ¡Gracias!